Tres amigas son las botellas de Burdeo. En el fondo prefiero la maqueta, las cosas aún no realizadas. Debo ser veleidoso. Es un libro de tela, rompecabezas y pasa tiempo a la vez. He notado que es muy agradable abotonarse y desabotonarse, o abotonar y desabotonar a los demás. Pero generalmente uno queda decepcionado, porque no tiene suficientes botones. Cuando me abrocho la chaqueta, solo lo hago con un botón y listo. Es muy rápido. Sería placentero ejercer un conocimiento del cuerpo, desabotonando muchos botones. Este libro responde a esta necesidad, a la necesidad de contactos, de calor, de un conocimiento más profundo. Es un manifiesto sobre el arte pluvioso que hace poco he publicado y que se titula Hable Loco, y del que actualmente se habla en París y Nueva York. ¿Por qué arte pluvioso? Pues porque en el arte occidental hay muy poca lluvia. Existen muchos cuadros titulados antes de la lluvia, después de la lluvia, escampada después de la lluvia, pero sobre la lluvia sola, jamás. No obstante, cuando la lluvia figura en las canciones o películas, el éxito de las mismas está descontado. Por eso he decidido asegurar mi gloria creando cuadros y dibujos en donde llueven cuerdas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el vaporizador. Y aquí una obra que podría ser vendida en unos cuantos millones de dólares. ¿Quién es usted, Roland Topor? Soy un viejo estúpido. Estoy haciendo un grabado para ilustrar un pequeño texto de Marcel Moreau titulado Gruyú Cuyú. En él se describe un juego que se parece al fútbol, pero que se juega con un balón indescriptible que es lanzado especialmente por lisiados a lodo. El juego consiste en empujar a como dé lugar el Gruyú Cuyú o ex balón a un hueco inmundo ante la gran excitación de los espectadores. He trabajado mucho, mucho. Y luego de pasar de una cosa a otra, he aceptado todas las propuestas. Hace usted un dibujo, lo amplía y eso le da un afiche. Por supuesto, no se puede olvidar a Toulouse-Lautrec, pero es viejo. La pintura ya no pinta. Tuve que parar inmediatamente. No está hecha para mí. En sucio. Al comienzo, producto bruto. Dibujo invendible. Luego las etiquetas. Dibujo para una gran tienda, dibujo político, dibujo para carátulas, para afiches. Esto sí se vende. Pero para mí son los mismos. Trato de que sean los mismos. Esta es mi fotografía de carnet de conducir. Parece de un muerto. Una placa de marmo. He hecho muchas cosas. He escrito. He dibujado. He comido, cantado, actuado. Escuchen mi consejo. Utilice sus dedos gordos. Así. 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 Hace circular la sangre y además es elegante. Desde que suena el despertador, sé que la jornada será buena. Llevo la medida del tiempo con mi talento. Y cuando esté muerto, aún la seguiré llevando. Es divertido ese efecto. Lo tengo en la sangre. Así, así. Bueno, y este era Topor. Sin embargo, Topor tiene algunas de estas cosas que identifican a todos los dibujantes en cualquier parte. Por eso hemos invitado hoy a Cris. ¿Qué te pareció Topor, Cris? ¿Y qué es lo que identifica a todos los dibujantes? Bueno, por ejemplo, esa afición que tiene el hombre por el vino tinto. Y en el caso particular de Topor y el tuyo, esta cosa de los boliches. Vos sos un dibujante de boliches. Sí. Creo que el verdadero curso de dibujo que yo hice, lo hice en los boliches. Porque a mí me animé a dibujar de una manera mucho más libre lo que me habían enseñado. Incluso en los libros de todos los que nosotros hemos conocido, ¿no? De los maestros los cuales conocíamos. ¿En qué consistía esa libertad? Bueno, yo me acuerdo que para hacer dibujo de humor, hasta en la Continental School, los dos famosos artistas, todo eso que leíamos. Decía que había que hacer un boceto a lápiz antes, plantar las figuras en el papel y luego pasar la tinta. Incluso yo hasta ahora veo dibujantes que hacen ellos, profesionales que lo hacen, ¿no? Pero a mí, personalmente, yo creo que hay que dibujar como Topor. El dibujo es riesgo. Hay un error. El error forma parte del dibujo. Eso da una característica, una manera de dibujar. Entonces, en los bares, dibujando en las servilletas, hay que ajustar los errores. Bueno, eso parece más bien un pensamiento de este Crist maduro. Y no del pibe aquel impulsivo que dibujaba con el mismo ahínco, pero que hacía chistes. Ahora casi los chistes vienen a posteriori, ¿no? Cuando vos pensabas aquellos dibujos que cuando empezaste, entonces pensabas la idea y después la ilustrabas. Ahora es al revés el proceso. No, va todo junto. Como yo lo he visto a usted, maestro, dibujando en algunos boliches y con mucha soltura, incluso con técnicas mixtas. Esto significa por ahí mojar el dedo en el vino, darlo a manera de acuarela, hay un colorcito. Y al otro día le ponía el texto porque no tenía una gran lucidez. No, no, no. Ahí está. Lo que yo quiero explicar es que el lector tiene que participar de esa cocina. ¿Por qué privarlo de eso? Porque decir, bueno, este es un boceto, lo voy a guardar y voy a hacer otro mejor, mucho más prolijo, porque el diario merece este proceso. O la revista donde va a salir publicada. Yo pienso totalmente diferente. Yo digo, el lector tiene que participar de cómo lo hice. Ver que el error, todo eso, la mancha, está allí. Está bien. ¿Cuándo pensás vos? ¿En el momento que estás trabajando? ¿O pensás la idea antes, entonces? Usted me ha empezado a preocupar. ¿Cuándo pienso? Claro. ¿Piensa usted? Ahora pienso, en este programa. Ahora analizo. Nunca lo había hecho antes. ¿Cuándo reflexiona un dibujante, entonces? En un programa de televisión. No mientras trabaja. No, jamás. Yo creo que usted me ha ayudado muchísimo. Es difícil. Este tipo de conversaciones me ha ayudado mucho a aclararme las cosas. Sí, Cris, en este afán por dibujar ahí con tanta libertad, vos has creado, como nos mostraba Topor recién, que había hecho un libro que se abrochaba con hojales y botones, porque decía que en este trabajo de abrocharse y desabrocharse, se descubría la personalidad de la gente. Vos creaste, digo, instrumentos para dibujar también, ¿no es cierto? Decís que te ayudaban en esta expresión que estás buscando. Sí, el primer instrumento para dibujar que yo inventé, ¿sabés quién es? ¿Cuál? Yo. Eso es. Cuando vos sos el instrumento que lleva lo que tenés en la cabeza... Uy, ahora estoy pensando yo. Sí. Entonces... Es el mejor instrumento para dibujar. Lo demás son juguetes. Pero yo digo, de esto, che, de estas cosas. Muestre qué... ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un cepillo de dientes eléctricos, al cual le agrega una pluma. Es muy sencillo. Uno lo enciende y luego dibuja. Bueno, pero aparte de estas plumas automáticas hechas a partir del cepillo de dientes, vos has sido precursor de otras cosas, como por ejemplo el uso de la lavandina. Sos un precursor de la manera de prevenir el cólera, pero en el dibujo, ¿no es cierto? ¿Cómo son estos inventos? ¿Cómo se te ocurre? Pero no, no se ocurre. No hay nada nuevo bajo el sol. La lavandina simplemente limpia algo. Sí, sí. Claro. Y al principio la pintura, ¿no? Muy bien, muy bien. No, pero por ejemplo también tenías un jeep loco, ¿se llamaban esos autitos? Sí. Que hacían... eran como un cestillo, ¿no? Le dabas cuerda. Bueno, pero lo que pasa es que la juguetería también quebró. Sí.